¡Suscríbete al canal! Sí, ya no les puedo enredar también, pero hay que ser organizados para todo, eso demuestra mucha, pues, su responsabilidad, la hora de venir a entrenar, qué tantas ganas, tantas tienes de venir a entrenar, ¿por qué? Porque las enredas antes de venir y que dices, nomás ya quiero ir entrenando, y cuando ves que las dejas, pues, como que, a ver si voy o no voy a entrenar, entonces, todas esas cositas hay que irlas cambiando, ¿vale? Son pequeños hábitos que van haciendo la diferencia para ser campeón, ¿sabes? Pero bueno, no pasa nada, campeones. No por emoción, sino también, seamos personas que les gusta el ejercicio, que son adictos al ejercicio. Mejor sentado. Según nada. Ah, les voy a comentar que, ¿qué creen? Que ayer he estado en la casa pegando una cosa con la loca, y que me cae con la loca en este ojo de atrás, yo siento como una piedrita ahí que me está lastimando un poco. ¿No? Ustedes disculparán, señor, que acaba rotando haciendo así, pero es que es una pequeña molestia. Yo creo que si no se me quita, voy a ver al doctor para, pues, que no sea nada grave. De verdad es que, hijo, a mí me pasa de todo, me enfermo. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Que ya me duele mi nubillo. No manches, no, güey, que entre más me cuido más me pasan cosas, pero, no sé qué sea. Algo raro pasa cuando se cuida mucho la gente, no sé si soy el único, a todos les pasa. O sea, que te cuidas y más te enfermas, ¿no? Más te pasa algo. Pero bueno, cosas del destino. O a veces uno que no tiene cuidado para hacer las cosas, ¿no? Ya les subí una, un, este, ¿cómo vendarse, campeones? Si ustedes quieren ir a verlo, ya saben, vayan ahí al canal de YouTube de ChemaDrainbox. En TikTok también pueden visitarme como ChemaDrainbox. Y, pues, les vamos, van a, este, salir todos los videos, campeones. Vean lo que son, aparte de los ronis, los esquíes. ¿Vale? No pasa para acá. Que lo vayan viendo ahí. Vamos, suavecito. Vamos a empezar calentando. Movele un poco. Oye, campeona, vamos a calentar un poquito, venga, vamos. Suave, suave, 20 segunditos, venga, subiendo talones atrás, bien, que se estira la parte del cuadrice. 20 segunditos en cada ejercicio, 20. Venga, vamos. Probablemente puede ser el que caerse más, para mí. Tiramos. Nuevos, ronis. Nuevos, ronis. 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 Atrás, seguen, ronis. Apa. 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 Mira, pesta. Opa. Ronis. 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 Apa. Uf, me equivoco. Apa. Uf. Apa. En el otro te hacen un paso hacia atrás. Bien, excelente Fue por la espana ¿Vale? Comodo Tres Giro, siempre por fa ¿Vale? 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 ¡Venga, moviéndose! ¡Venga! ¡Vamos a tomar agüita! ¡Importante el hidratarse, campeones! ¡Qué satisfacción! ¡Increíble! El hacer boxeo de destrezas, ayuda de todo ¡No hit el видео! ¡Increíble! ¡ МУЗЫКА ¡NoSúblame! ¡Nosúblame! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!